por qué los aplicaciones están saliendo entra a mi gmail o se salió vamos a otro aplicación también salió quiere saber cómo solucionar eso yo seguí en este momento ocurriendo en todos los usuarios con todas las personas ocurriendo o la que la comesta muy buenos días como están específicos en cuenta y bastante bien yo soy de briano rudy el día están teniendo una solución para ustedes aquí muchos está ocurriendo como el similar quiere saber cómo solucionar para que las aplicaciones ya no salgan automáticamente visto que van a aplicar están saliendo problema que tenía una aplicación este presente vídeo no está porque se va a salirse con poderes se salió automáticamente como solucionar es hay muchas preguntas que me están en este momento bueno y actualiza vamos a entrar aquí play store vamos a buscar en el sistema sistema de android y este es vamos a ver sistema está en caso de red min 9 así es red min 9 este es lo que es este movimiento han actualizado muchos de ustedes han actualizado claro que sí en este caso yo también actualizar y está ocurriendo es no entonces cómo vamos aquí simplemente entramos aquí donde dice web 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 sistema los conceptos tenemos aquí vamos a buscar web aquí está esta aplicación más encribe que ya sabemos cómo información de esto entramos de aquí y vamos a ver aquí se el solución estén aquí no una vez cuando entras en play store y buscas de tu web del sistema android yo sé que mayoría tenemos eso pero en mi caso yo también tengo eso no porque antes yo tenía actualizado y me pasa a veces a nosotros aplicaciones salían automáticamente cada nada no los aplicaciones más importantes que se salgan y pues quizás él piensa vas a y que tu aplicación estaba mal que mataba antes de una decetón no pero una vez yo así por curioso lo que hice es desactualizar o sea que borrar y eliminar en la actualización del aplicación entonces pues me funciona que el normal hizo todos los aplicaciones no como podrán esto debe tener así no una vez cuando en la configuración pues así desde este no eliminar desinstalar desinstalar actualización entonces debes tener hacia recuerda la aplicación de esto debe tener así si tienes esta aplicación actualizada pues lo mismo estará ocurriendo eso no quieren ver es información que nosotros hemos traído para solucionar porque no podía porque yo mentira diciendo todo está correcto al final dice esto así que recuerda que debe tener así esta aplicación así desaustado y dejaréis salimos y listo de esa manera más a ningún aplicación no sale como podrá mejor que no antes de esta aplicación que aquí que hemos entrado y sale como por esa aplicación dice vídeo y vamos a ver vamos a probar que es cierto como podrá ver otra vez no se ha salido nada así estamos no salió para nada recuerda también que gmail también salió gmail a esta gmail vamos a ver aquí todo lo tenemos como podrá ver no se ha salido quiere decir que hemos solucionada más y después de amigos muchos que no sé qué estás haciendo lo que quizás pasan tirados de la rosa no hagan por favor eso se lo no dice nada solo que he visto lo que hizo mal es usted no su celular bueno el último que es en mi casa que se yo utilizo que es un vídeo que muy importante que los youtubers la aplicación de youtubers esto también aparecía otros no sé cómo se dice ahí está ahora sí se ha normalizado como podrán porque salía 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 y pues esta vez no salió no porque apareció otra cosa no decía no se dice pues no que están mal bueno esto podría esperar que me gusta el vídeo si eres nuevo suscríbete activo la campanita de notificaciones amigos nos vemos el próximo vídeo si eres nueva que esté en este canal youtube yo te invito a que suscribas y hasta la campanita de notificaciones para que no te pierdas hasta la próxima cuídense no por si tu te preocupes en la campanita de notificaciones para que nos sal te acones no 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 ¡Suscríbete!